Dicen que me han visto Que te busco y no te encuentro Que ahora está lloviendo Que como te extraño Cual si fueran años Y algo dentro está muriendo Dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo Mientras me robe el aliento Y sé que soy náufrago en tus rocas Que mis manos están rotas Que el café se dio enfriando Como el beso, como el llanto Mientras te sigo esperando Dices que encontraste la belleza Que me marcho, que te quedas Que ahora vas tejiendo sueños Para aliviar la tristeza Y sé que en las noches te apareces Y luego te desvaneces Que me perteneces Que nos hace daño Que nos hace daño Como algunas veces El amarnos tanto Dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo Mientras me robe el aliento Y sé que soy náufrago en tus rocas Que mis manos están rotas Que el café se dio enfriando Como el beso, como el llanto Y es que dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo Mientras me robe el aliento Y sé que soy náufrago en tus rocas Que mis manos están rotas Que el café se dio enfriando Como el beso, como el llanto Mientras te sigo esperando